Luces en el horizonte. Mariana vivía en un pequeño pueblo costero. Desde niña le fascinaba el mar. A menudo se sentaba en la arena, mirando el horizonte y soñando con viajar a lugares distantes. Su abuelo, un viejo marinero, le contaba historias de sus aventuras y le describía como las luces en el horizonte a veces, eran barcos de otros países o faros de islas desconocidas. Una noche mientras Mariana estaba en la playa, notó unas luces brillantes en el horizonte que nunca había visto antes. No parecían ser luces de un barco ni de un faro. Eran de colores, azules, verdes, moradas. Estaba fascinada. Al día siguiente la noticia del fenómeno se había esparcido por todo el pueblo. Algunos decían que eran luces de una ciudad lejana, otros creían que era una señal de extraterrestres, y algunos simplemente lo consideraban un misterio del océano. Intrigada, Mariana decidió investigar. Recordó las historias de su abuelo y pensó que, quizás, en sus viejos libros de navegación y mapas podría encontrar alguna pista. Pasó días en el ático de su abuelo, rodeada de polvo y recuerdos, buscando respuestas. Finalmente encontró un antiguo diario. En él su abuelo escribía sobre las luces de Neptuno, un fenómeno natural raro causado por el reflejo de la luna y las estrellas en ciertos tipos de plantón. El diario explicaba que estas luces sólo podían ser vistas en lugares especiales del mundo y que, según las leyendas, traían buena suerte y prosperidad. Con la información en mano, Mariana organizó una pequeña expedición con sus amigos para observar las luces de cerca en barco. La experiencia fue mágica. Navegaron hacia las luces y todo el océano parecía brillar. Los colores danzaban en el agua, creando un espectáculo hipnotizante. Al regresar al pueblo, Mariana compartió su descubrimiento. Pronto, personas de lugares cercanos vinieron a ver el fenómeno. El pequeño pueblo costero se convirtió en un destino turístico popular, trayendo prosperidad y vida como la leyenda había predicho. Mariana, por su parte, abrió un pequeño observatorio y centro de investigación en la playa. Se dedicó a estudiar las luces de Neptuno y otros misterios del océano. Su pasión por el mar y su curiosidad la llevaron a convertirse en una experta en fenómenos marinos. Y así, las luces en el horizonte, que una vez habían sido un misterio, se convirtieron en un símbolo de esperanza y maravilla para Mariana y su pueblo. Todo gracias a una joven con un sueño y la determinación de buscar respuestas más allá del horizonte. El árbol que susurraba historias. En el centro de un parque antiguo y olvidado, se encontraba un árbol muy peculiar. Era grande, con ramas que se extendían hacia el cielo y raíces que parecían abrazar la tierra con firmeza. Pero lo más extraño de este árbol era que, si te acercabas lo suficiente, podías escuchar susurros. Los niños del barrio solían jugar alrededor de él, y muchos afirmaban que el árbol les contaba historias. Historias de aventureros valientes, de amores eternos y de mundos lejanos. Los adultos, sin embargo, pensaban que era sólo una leyenda urbana, algo para entretener a los niños. Un día una joven llamada Clara, decidida a descubrir la verdad detrás del mito, llevó una manta y una linterna, y se sentó junto al árbol al atardecer. Cerró los ojos y se concentró en los susurros. Al principio sólo escuchó el viento. Pero poco a poco comenzó a discernir palabras y luego frases enteras. Esa noche el árbol le contó una historia sobre una princesa que se había perdido en un bosque encantado. A medida que la historia avanzaba, Clara se sintió transportada al mundo del relato, viendo la belleza del bosque y sintiendo el miedo y la esperanza de la princesa. Al amanecer, Clara despertó bajo el árbol, sintiéndose renovada y llena de maravilla. Empezó a visitar el árbol regularmente escuchando sus historias y documentándolas en un diario. Con el tiempo, la noticia se difundió y muchas personas empezaron a visitar el parque. Algunos escuchaban las historias, mientras que otros simplemente disfrutaban de la serenidad del lugar. El parque, una vez olvidado, se convirtió en un refugio para aquellos en busca de inspiración o consuelo. Clara, con las historias recopiladas, escribió un libro. El libro se convirtió en un bestseller y pronto, personas de todo el mundo vinieron a visitar el árbol que susurraba historias. Años después, Clara estableció un centro de lectura y escritura en el parque, inspirando a generaciones a amar y compartir historias. El árbol se convirtió en un símbolo de la magia de la narrativa y de cómo una historia puede conectar a las personas de formas inesperadas. Y así, en medio de un mundo a menudo ruidoso y caótico, el árbol continuó susurrando historias, recordando a todos que hay magia en escuchar y en compartir las historias que llevamos dentro. Reflejos del pasado Era un espejo antiguo con un marco de plata envejecida, lleno de intrincados grabados. Había pertenecido a la familia de Julieta durante generaciones, y ahora, tras la muerte de su abuela, le correspondía a ella. Cuando lo colgó en su habitación, Julieta no esperaba nada fuera de lo común. Pero pronto comenzó a notar algo peculiar. En lugar de reflejar su imagen actual, el espejo mostraba imágenes de sus antepasados. Al principio vio a una mujer joven vestida con ropas del siglo XIX, con un parecido sorprendente a ella misma. A través de los reflejos, Julieta fue testigo de momentos clave en la vida de esta mujer, su boda, el nacimiento de su primer hijo, las dificultades de la guerra. La mujer a quien Julieta empezó a llamar Carolina, se convirtió en alguien muy real para ella, como si estuviera viendo una película sobre su vida. Con el tiempo, otros antepasados empezaron a aparecer. Vio a un joven soldado en medio de una batalla, a una madre consolando a su hijo durante una tormenta, y a un anciano escribiendo en un diario a la luz de una vela. Cada visión le ofrecía a Julieta una ventana a su pasado, permitiéndole conocer a aquellos que la habían precedido. Pero no todas las visiones eran felices. Una noche el espejo mostró a una joven llorando desconsoladamente. A través de las imágenes, Julieta entendió que la joven había perdido a su amado en un accidente. La pena y el dolor eran tan palpables que Julieta no pudo evitar llorar junto a ella. A medida que pasaba el tiempo, Julieta comenzó a registrar las historias que veía en un diario. Se dio cuenta de que a través del espejo, estaba conectando con su pasado, entendiendo las luchas y triunfos de su familia, y apreciando la fortaleza y resiliencia que la habían llevado hasta donde estaba. Una noche después de una visión particularmente emotiva, Julieta decidió investigar más sobre su genealogía. A través de registros antiguos y conversaciones con familiares mayores, pudo confirmar muchas de las historias que había visto. Su conexión con el pasado se volvió aún más fuerte y sintió un profundo sentido de pertenencia. Finalmente cuando Julieta tuvo hijos, les contó las historias del espejo. El espejo se convirtió en un objeto de familia, no sólo por su valor material, sino también por las historias y lecciones que contenía. Para Julieta el espejo no sólo era un reflejo del pasado, sino un recordatorio de la importancia de conocer nuestras raíces y honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros. El reloj sin manecillas. En la pequeña aldea de San Marcos, había un misterio que intrigaba a todos sus habitantes, en la plaza principal, se alzaba un antiguo reloj de torre que a pesar de su imponente presencia, carecía de manecillas. Nadie recordaba haberlo visto funcionar, y las leyendas sobre su origen eran diversas. Se decía que el reloj había sido un regalo de un noble a la aldea hace siglos, pero por alguna razón, nunca había sido completado. Otros afirmaban que las manecillas habían sido robadas por piratas que pasaron por la aldea hace muchos años. Pero la historia más intrigante era la de Doña Rosalía, la anciana de la aldea, quien sostenía que el reloj no necesitaba manecillas porque tenía el poder de detener el tiempo. Luis, un joven aventurero, siempre había sentido una profunda curiosidad por el reloj. Una tarde, mientras la plaza estaba desierta, se acercó y colocó su oreja en la fría piedra del monumento. Para su sorpresa, escuchó un tenue y rítmico latido, como si el corazón del reloj aún estuviera vivo. Impulsado por la curiosidad, Luis decidió investigar más. Buscó libros antiguos y habló con los ancianos del pueblo. Finalmente encontró un viejo diario en la biblioteca que hablaba del relojero que había construido el reloj. Según el diario, el relojero había perdido a su amada y, en su dolor, creó un mecanismo que permitiría detener el tiempo, con la esperanza de revivir aquellos momentos felices. Conmovido por la historia, Luis decidió buscar las manecillas perdidas. Después de meses de búsqueda, las encontró en un mercado de antigüedades en una ciudad cercana. Al regresar a San Marcos, colocó las manecillas en el reloj y, para sorpresa de todos, éste comenzó a funcionar. El tic-tac del reloj resonó por toda la aldea, y algo mágico ocurrió. Las flores florecieron, los niños reían y jugaban, y la aldea parecía haber recuperado un tiempo perdido. Doña Rosalía, con lágrimas en los ojos, le dijo a Luis que el reloj siempre había tenido el poder de devolver el tiempo, sólo necesitaba a alguien que creyera en él. Desde ese día, el reloj de la plaza no sólo marcó las horas, sino que también recordó a todos en San Marcos la importancia de valorar el presente, y que a veces, la magia está en las cosas más simples. El reloj sin manecillas se convirtió en el reloj que devolvía el tiempo, y la aldea de San Marcos nunca volvió a ser la misma. Gracias. 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 Gracias.